hola chicos mira os voy a enseñar cómo debéis de subir las imágenes vale lo primero que tenéis que hacer es bajar un programa que se llama filecilla que es este que que es esta url este enlace el cual os voy a mandar también por un email vale una vez que hayáis bajado el filecilla este este programa y lo hayáis instalado veréis lo que es la aplicación vale pues lo primero que tenéis que hacer es darle a este botoncito que veis que pone abrir el gestor de sitio le damos aquí y vais a ver una ventana que se os va a abrir vale pues ahí le tendremos que dar a nueva a nuevo sitio y ahí nos va a salir todo lo que veis aquí a la derecha vale pues ahí vamos a poner lo siguiente disculpa vaya a poner el servidor ftp punto mira que noticia punto com que es el servidor ftp que vais a utilizar vale en nombre de usuario el usuario que os enviaré por por correo todos vais a utilizar el mismo usuario y la contraseña también vale una vez que hayáis metido esto estas tres opciones le da le dais a aceptar y una vez que le deis a aceptar os vais de nuevo al botón de abrir el gestor de sitio pero en vez de darle aquí le dais a la flechita y vaya a ver pues el nombre que le hayáis puesto yo le he puesto por ejemplo mqn redactores si le dais o va a empezar a a salir es decir va a empezar a a intentar bueno pues a intentar entrar en el ftp y finalmente entrará vale que pondrá estado conectado bueno pues lo que ustedes vais a ver es todo lo que veis aquí a la derecha vale todo lo que veis ahí a la derecha todas estas carpetas la veréis como observaréis las carpetas tienen el nombre de las sesiones del periódico españa internacional gente televisión provincia etcétera si empezáis a abrir carpeta uno a uno se daréis cuenta que por ejemplo deporte una sesión que tiene varias subcesiones o varias categorías como son fútbol motociclismo fórmula 1 pues al abrir deporte vais a ver las carpetas que tiene deportes y si le dais a una de las carpetas por ejemplo a cultura no pues veis cine y música si le damos a música vamos a ver el año una carpeta con el año en este caso 2011 y si le damos vaya a ver carpetas por mes en este caso junio porque cuando hemos empezado cuando sea julio pues veréis junio una carpeta y otra carpeta abajo que se llame julio y si le dais pues veréis pues veréis las imágenes que por el momento están en esa carpeta subida pues lo único que tenéis que hacer ustedes para subir una carpeta es buscar la imagen en esta parte de aquí la carpeta en donde tenéis la imagen yo por ejemplo la tengo en imágenes y os saldrá justo aquí abajo todas las imágenes que tenéis en esa carpeta buscáis la que sea y directamente pues la arrastráis ¿vale? una vez que la arrastréis empezará esto a hacer sujeciones y veréis finalmente que se ha añadido ¿de acuerdo? pues esto es todo lo que tenéis que hacer para subir una imagen una vez que hayáis subido eso directamente simplemente se vais a lo que es el periódico y en vuestro artículo que estáis añadiendo en este caso por ejemplo ya teníamos el artículo abierto ¿no? le dais a imagen y en vez de a examinar le damos a buscar servidor y os saldrá esta pantallita si se dais cuenta os va a salir las pues las carpetas que os salían en el FTP pues buscáis esa la imagen que habéis subido en este caso la habíamos subido a cultura a música 2011 junio y aquí está Manuel Lombo dos hermanos pues le damos ponemos el pie de página seguimos haciendo como siempre nuestra 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 noticia y le damos a guardar una vez que nos ponga aquí abajo de añadir artículo artículo guardado le damos a cancelar para que nosotros podamos revisarlo desde aquí y publicarlo lo antes posible bueno cualquier duda que tengáis ya sabéis me enviáis un correo a a la redacción del periódico y os respondemos espero que os haya quedado claro no